Aquí está, para todas las suegras Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto, me contestan Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que señores tiene su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo, pues ni más ni menos Han visto como mira una loca, pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock ¡Arre machos! ¡Arre machos! ¡Arre machos! ¡Mejor cántalas tú, Vuelver! Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que señores tiene su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo, pues ni más ni menos Han visto como mira una loca, pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock Yo le suplico a quien se la encuentre, que le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado, que hoy les pido haga realidad Ay, 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 que se quede con ella, ay, ay, ay Que se quede con ella, ay, ay, ay Que se quede con ella, porque yo ya no la quiero No, 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 a mi suena no la quiero